Yo también hace mucho tiempo dejé de culpar y buscar respuestas. Prácticamente, Quique, lo dejé solo. Prácticamente lo dejaste solo. Ahora, ¿la culpa no solamente mía? ¿De ti no? ¿Me acuerdas de presa? Le faltó un poquito de papá en esos momentos. Un poco. Lo único que tenemos, el único poder real que tenemos como humanos, es que cada vez que te pares, puedes elegir de nuevo. ¿En qué sentido dices que lo dejaste solo? Tercer grado, cuatro, quinto, sexto grado, perdón y solo. Mi papá. Pero ya cuando tú te estás criando en una situación de padres que de repente no es la mejor, ya simplemente tú te enfocas en tu propia vida. Yo estoy atravesando un momento. ¿Cómo estás haciendo mi vida? No sé. Pero tenemos todo el derecho de corregir cosas. Yo para atrás no miro. Solamente estoy aquí como porque me lo siento de corazón. Y nunca lo he hablado públicamente. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Aseguramos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad está en buenas manos. Café de la Nona. Nuestro sabor y aroma empacado para ti. Molido buen granos. Café de la Nona. Para los conocedores del buen café. Colchones Rigal. Más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Rigal. La evolución del descanso. Viajes Humboldt. Recorre el mundo y vive nuevas experiencias. Con Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Cargo Élite. Y Cargo Élite en Europa. Tu empresa de carga rápida, segura y confiable. Cargo Élite. Envía con nosotros. Impulse. Usamos la tecnología para hacerlo todo más fácil. Somos la nueva forma de estar en forma. Impulse. It's that easy. Alimentos Antoni. Comprometidos con la alimentación de Venezuela. La mesa está servida con arroz zafiro, premium y excelente. Hazlo con amor. Hazlo con Santoni. Prueba la nueva línea de Cereales Antoni. Sabores de otro mundo. Hola mis queridos, mis queridos VTubers. Hola a todos. Yo estoy muy feliz el día de hoy porque tengo, yo diría un doble encuentro. Doble invitado. Aunque realmente el motivo de esto es tener un solo invitado. Pero es inevitable no tener a dos. Y ya van a entender por qué se los digo. Los dos son afectos muy importantes para mí. A quienes he conocido a través del trabajo, sí. Del trabajo. Porque ambos han sido muy importantes en mi vida. Raquel Lares y Gilberto Correa. Y de ellos vino un ser que es igualmente importante para mí. Que es su hijo, Quique Correa Lares. Con quien voy a conversar el día de hoy. Ustedes saben que ser un hijo de famoso es muy difícil. Y hoy yo quiero que a través de sus padres le demos una patadita de buena suerte, por así decirlo. Un espaldarazo a quien descubrió su vida y su pasión a los 32 años. A quien quizá o sobre él han recaído muchas expectativas por ser hijo de quien es. De Gilberto y de Raquel. Y hoy voy a conversar con él a solas un rato. Pero quise arrancar con él y su papá. Porque quien no conoce al más grande que ha tenido la televisión venezolana. Al más grande animador, presentador, comunicador. A esa voz que ha sido, es inolvidable para nosotros. Y que ha servido de referencia para muchos y particularmente para mí. Con tanto respeto que le tengo. Además del amor y el cariño de tantos años. Nuestro gran Gilberto Correa. Hoy estoy muy feliz porque los tengo a los dos juntos. Aquí en Viviana Giveri TV para conversar con ellos. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte, darle like y comentar aquí todas las cosas preciosas. Que le quieras decir a ambos. Estoy muy feliz de tenerlos. De tenerlos juntitos a los dos. Y él, él está que no se cabe de la alegría. Yo a ti te he tenido ya de invitado, Gilberto. Pero tenerte con tu hijo para mí es... Wow. ¿Sabes? Me encanta. Gracias por haber aceptado esta invitación. Los dos. Así es. Bueno, yo quiero comenzar contigo, Gilberto. Primero darte la bienvenida, Quique, a Venezuela. Ya voy a conversar contigo más profundamente. Gracias por abrirme las puertas de tu casa. Tener a tu hijo aquí, Gilberto. Yo sé que tú lo has visto. Pero Quique ha estado fuera muchísimo tiempo y se separó de ti hace muchísimos años, en ese sentido, físicamente hablando. ¿Qué representa para ti tener a tu hijo cerca o más cerca en esta etapa de tu vida? Es un renacimiento, un renacimiento. Un renacimiento importante. Volver a nacer. Por mi hijo, yo lo hice una vez. Por tu nació. Hola, escuché el video. La primera impresión, Andrés, ¿sabes precisamente de lo que estoy hablando? Yo dije, hay un poema popular, ¿te acuerdas con las mejores emociones del otro lado? En febrero de ese año, de 1990. Fue un febrero muy particular para mí. Él nació. Es cuando nací yo, ¿sí? Con tres días de diferencia ustedes, ¿no? Creo, el programa. Sí. 16 de febrero. Ajá. 24. 24 y 16, ajá. 19. 19 de febrero. 24. Y yo recuerdo que, con la cámara, esa con la mamá. Sí. Y ya, salió en el aire. La rayita correa. La rayita correa. Sí. Claro, para mí nacer en ese momento, yo nací prácticamente con una cámara el minuto uno. Sales al mundo y ya tienes un especial grabándote y es como que ya te manden ese brochazo en la vida saliendo. Y es determinante a lo que viene, pues. Toda esa presión que quien dimine tú, una mamá que está dando la luz a su hijo, nada, si tiene un poco de cámaras encima, o sea, desde el día uno ya estás bajo la lupa. Porque era Raquel Ares, tu mamá es, y Gilberto Correa. Obvio. O sea, no eran unos papás comunes de la calle, sino grandes figuras de la televisión. Ahora, ¿tú pensaste en algún momento, este, Gilberto, que, que, que Quique, por ejemplo, iba a seguir tus pasos? No. ¿Nunca? Quique se llama Carlos Enrique, por mí. Ajá. No hay ningún pariente que se llame Carlos Enrique y mi familia. Ajá. Ni tío ni nada. No le puse Gilberto ni de vaina. Que ni de vaina le iban a poner Gilberto. No le iban a echarse a la bativa, ¿verdad? Ajá. Y que ya también tiene un nombre particular, Karina Correa. Nombro propio. Karina, la hermana de Quique. Como, quiere decir, ser individuador único en la vida. Claro. Él va a coger su camino, su cosa. Quique se me pone en este plano. Fue un error mío. Yo iré públicamente. Lo dejé solito. Él va a subir a mí solo. Mira, estamos de nuevo, estamos de nuevo. ¿Prácticamente, Quique? Lo dejé solo. ¿Prácticamente lo dejaste solo? Él va a subir solo a mí. Nos dejamos dos. Ahora estamos juntos. Y... Verlo. 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 Pero ya... Es más en... En... Turismo. 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 Gerencia de Turismo. En Eugelia. Sí, yo sé todo lo que es él. O sea, yo le he ido siguiendo los pasos. Acuérdate que soy muy amiga de Raquel. Ese es como un muchacho. Este me lo he entregado como un muchacho. Pero ahorita que me dijiste que lo dejaste solo, ¿en qué sentido dices que lo dejaste solo? Bueno... Si... Si... No estaba... No estaba conmigo. Físicamente estaba en el cerebro. Claro, pero a veces no se está físicamente, pero se está de otra manera. Por... Si, pero... Fue... 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 año 93 el profesor de David 93 es un año importante para él si yo te preguntara Gilberto en esta etapa de tu vida que ya es otra tú has vivido las mieles del éxito tú has experimentado ser la referencia más grande a nivel de animación presentación, locución de este país porque siempre digo que al César lo que es del César tiene ese sentido ese puesto es tuyo y ser maestro es referencia para muchos de verdad eso es tuyo igual que era de nuestra recordada flaca Carmen Victoria que en paz descanse pero si yo te preguntara en esta etapa de tu vida y te dijera Gilberto si yo te mandara retroceder un poquito en el tiempo, cosa que no se puede hacer y enmendar algún error tuyo como papá o hacer algo que tú sientes que dejaste de hacer y que en este momento quizás puedes hacerlo en forma distinta ¿qué sería? bueno esa pregunta ya me han hecho también tú me preguntaste en público pero no te lo has preguntado en privado ¿te lo has preguntado en privado? ¿y la respuesta es cuál? Simón Bolívar por ejemplo pero en esos ratos de soledad ¿qué te dices tú? ¿qué hubieras hecho distinto? por ejemplo cachorrear más perdón cachorrearme más cachorrearlo más pero eso no impide que en la etapa de mi vida lo pueda gastar y hablar de mí claro sabiendo que cada es esto es lo que es importante ahora la culpa no es solamente mía el destino me puso ese precio ¿el trabajo te puso ese precio? uno quizás de repente en el momento en el que estás inmerso en en esa situación laboral no te das cuenta de las cosas que estás dejando a un lado ¿no? no yo también hace mucho tiempo dejé de culpar y buscar respuestas es que yo creo que no hay culpas o sea la palabra culpa primero es muy fea muy grande la responsabilidad es una palabra tan hermosa porque cuando tú entiendes que ha sido responsabilidad tuya la responsabilidad te da chance de corregir cosas en cambio la culpa no la culpa es como un morral que yo no quiero cargar entonces la responsabilidad ¿cuál ha sido? por ejemplo en tu caso Quique ¿por qué también? claro sin duda esto cualquier relación que hay entre dos personas es un tango se tienen que hablar los dos en conjunto yo criándome siempre tuve una vida muy privilegiada obviamente siendo dos grandes la televisión no me faltó absolutamente nada en ningún aspecto pero siempre siempre me formé solo siempre tomé mis propias decisiones siempre a mí nunca me metieron en los deportes porque te toca meter acá siempre fui yo quien era muy curioso desde pequeño siempre yo mismo me fui buscando mi norte quiero estar en un campamento voy para allá o sea no es que me obligaron nunca a hacer nada tengo una anécdota muy muy viva en mi cabeza de mi papá estaba desayunando en esa cocina que está allá y tengo dos cereales puestos en el frente y yo me acuerdo perfecto que me pone dos cajas de cereales al frente y me dice escoge escoge cuál quieres y eso no se me va a olvidar nunca porque en verdad en ese momento te sirve lo que sea y perfecto pero el hecho de escoger de buscar tu propio camino son enseñanzas que por más minúsculas que sean en ese momento te perduran toda la vida y te das cuenta que dices ok tengo que empezar a escoger por mi propia cuenta mis cosas y de ahí ha salido esta corriente de decisiones en mi vida que han sido bastantes que las voy a conversar contigo después tendrán ahorita que son bastantes pero mi responsabilidad con él siempre fue ser un buen hijo en el momento que pude estar ahí presente pero ya cuando tú te estás criando en una situación de padres que de repente no es la mejor ya siempre tú te enfocas en tu propia vida y cuando eras tan pequeño es difícil escoger las cosas correctas mi compromiso con mi papá fue de admiración perpetua siempre y yo capaz no caí en cuenta de lo mucho que él era lo mucho que sigue siendo por no estar al contexto de el día a día el día a mi día exacto tú haces el el sumado y te das cuenta de que de que es una situación de familia era típica claro porque además Raquel y Gilberto se separaron para quienes no conozcan la historia porque no tienen por qué conocerla en detalle se separaron cuando tú tenías qué edad Gilberto qué edad 3-4 añitos 3-4 años hubo otro encuentro esporádico de intentar otra vez avivar la llama pero creo que no se avivó nunca no que hoy en veremos ajá yo ¿por qué te ríes Gilberto? el que solo se ríe su picardía se acuerda claro claro es que el ego se pone en ti sí claro pero yo recuerdo también yo fui hijo de padre separado interno tercer grado cuarto grado quinto grado sexto grado primer año segundo año tercer año sin papá sí sin papá no sí tú un papá lo que pasa es que en mis elecciones de vida más importante qué vas a estudiar qué quieres hacer de repente no imponer pero de repente mira métete por aquí sabes métete por allá yo de verdad es que no no lo tuve no lo tuve y me ojo esto también te da mucha más responsabilidad y mérito a elegir tus propias cosas en la vida mi madre fue conmigo es a número uno o sea la mejor madre que puedes desear en tu vida la tengo yo fue siempre de mucho apoyo pero fue mucho de no te corrijo sino dale dale y bueno los golpes que uno se da que la vida la tienes que hacer tu propio con tu propio golpe me los di pero es verdad en esas decisiones claves de la vida me faltó un poco de chamo métete por acá que por aquí la cosa puede ser un poco te puede ir bien te faltó un poquito de papá en esos momentos un poco en esos momentos muy puntuales de bueno de tu primera relación con alguien con una chama como lo abordas todo eso fue muy muy mamá sabes yo me crié en una casa de puras mujeres mi nana que es mi segunda mamá Anita me crió mi mamá también o sea fue un entorno muy muy familiar distinto a tener un papá como Gilberto Correa que era sabes el número uno la estrella todo y mira capaz el destino lo quiso así de repente hoy en vez de estar tan centrado conmigo mismo yo tan 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 consciente de lo que quiero y la felicidad tan sencilla capaz hubiese seguido unos pasos como las de mi papá hubiese estado de repente en otro camino de la vida con tantas cosas con tantas facilidades con tantas con tantas sí o sea tantas cosas que te procuran los padres y que no te procuras tú mismo y que te facilitan el camino y con tanta abundancia como lo tuvo en su vida sí que en qué momento te hizo falta porque ya Quique me dijo en qué momento le hiciste falta tú en qué momento te hizo falta a ti la presencia de tu hijo Quique porque Gilberto tiene Karina besitos mi amor que sigue viviendo en Nueva York se acaba de mover sí se acaba ok en qué momento te hizo falta tu hijo varón Quique falta 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 así siempre yo lo veía crecer en fotos en cuerpo voy a vivir de Ignacia y así este muchacho está hecho hecho y no 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 quiero decirlo quiero guardarlo para mí es válido también claro tú sabes que él se parece a ti ¿no? o sea tú 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 quieres ver un espejo pero con otros colores es él o sea él se parece mucho a ti físicamente físicamente tengo sus entradas tengo su no es que te parece la tipología pero tienes los colores de tu mamá claro claro tú te ves ahí lo ves está guapo tu hijo ¿verdad? dime que no es guapo te salió guapo el muchacho ¿en qué se parece Quique a ti? es orgulloso muy orgulloso es orgulloso creyente muy creyente y es decidido él se parece a mí yo diría que sí ¿en qué te pareces tú a tu papá? ¿o en qué te diferencias? ¿cómo tú quieras expresarlo? sabes que es muy curioso que me preguntes eso porque tengo un gran amigo que capaz lo conoces Juan Diego Unpierres yo hablo mucho con él es para mí como un tuvo una relación como medio de sí de mentor de cosas de la vida y haciendo alusión a mi relación con mi papá de donde vengo intentando un poco identificarme yo uno hereda 50 y 50 tú cuando naces una semilla 50% de papá 50% de mamá y heredas rasgos buenos y malos de ambos sí que para que uno en la vida florezca y tenga éxito es clave que diferencies y reconozcas y honres desde lo antes que puedas a mí me ha faltado hacer preguntas mucho en mi vida ¿qué quiero heredar yo de mi papá y de mi mamá para afrontar la vida que tengo no solo pero por mis propios medios y de este señor que tengo acá indudablemente heredé muchas cosas buenas también heredé cosas no tan positivas creo que hablando de lo bueno para comenzar por ahí una de las cosas que sí me llevo es su inteligencia emocional con las cosas ese tema de determinación de ir para allá y conseguirlo y ser mucha chispa mucha mucha inteligencia esa desde el momento me di cuenta también que mi papá fue una persona que siempre lograba las cosas por 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 su carisma ¿sabes? una persona muy carismática sí y eso eso también lo heredas eso también se te queda contigo pero yo creo que son herramientas que uno uno tiene que honrar creo que la palabra es honrar a lo que tú me regalaste para tener yo conmigo y con eso ¿sabes? enfrentar la vida como se pueda como venga tú sabes que Dios le da unas oportunidades para sanar yo me imagino que cada quien ha tenido su sus momentos de soledad donde donde se dice cosas y siempre hay un momento para todo yo creo que esto es un momento importante para ustedes como padre hijo si yo te dijera Gilberto que tienes que sanar tú en tu relación con Quique que todavía estás a tiempo ojo porque hay gente que hace constelación familiar hay gente por ejemplo que utiliza un mentor como tú porque a veces por ejemplo como hijo cargamos dolores que no son nuestros tú también como hijo puedes haber cargado dolores que no son tuyos y sin darnos cuenta vamos transmitiendo esos dolores a nuestros hijos a nuestros nietos así si yo te dijera que quieres sanar ahorita con Quique que quieres rescatar en esta nueva oportunidad que te da la vida de compartir con tu hijo más momentos que sería bueno José Giel te lo llaman felicidad yo estoy realizando un momento muy transatente de mi vida estoy pendiente de copiar un manejo de una cosa me quita la preocupación económica yo voy a tener más tiempo de acompañarle de ver cómo se desarrolla no, desarrollado ya estoy muy bien desarrollado dicen las mamás por ahí cuando te escriben yo te veo con otros ojos ajá 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 tú quieres que te diga algo de verdad sí yo sé que tú estás pendiente de suavizar un poco tu presión económica porque aunque la gente no lo crea este señor que está aquí que ha sido muy próspero siempre muy activo ahorita está en un momento de su vida creo que para nadie es un secreto que se instaló el Parkinson que tiene esta condición y por eso ustedes quizás lo ven un poco desvalido físicamente pero tan lúcido y tan cuerdo y tan inteligente como siempre tiene sus momentos difíciles económicamente hablando y ahorita como buen hombre que provee o que quiere estar bien está pendiente de mejorar esa situación pero quieres que yo te aconseje algo que yo no soy para dar consejos pero pero si me he dado cuenta de eso en la vida este ocúpate de eso en segundo lugar y del que tienes al lado de tu hijo ocúpate porque toda la vida le diste prioridad en ese sentido me lo acaba de decir a la posición al trabajo a la economía y lo que tienes más cerca de ti ahora es ese muchacho entonces aprovecha cada momento que tienes con él y no te preocupes que lo otro va a venir solo porque le estás dando prioridad a lo verdaderamente importante a lo que te vas a llevar es solo una recomendación de esta pelada que te admira desde que entró a trabajar en televisión y cuando se paró al lado tuyo dijo estoy al lado de Gilberto Correa es muy cierto muy cierto no ahí vienen cosas chéveres sobre todo en ya ya estoy formado yo tengo gente en mi vida que amo yo el cajoncito de papá sabes lo tengo lo tengo mi corazón lleno por 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 porque lo tengo que decir y recuperar ahorita sabes una relación con tu padre lo hago por no porque me haya falta un papá porque la verdad que la vida y sin decir nombre nada la vida me premió con gente que de verdad me quiere sabes y me ha visto y lo tengo que reconocer pero si yo recupero una relación con mi papá de biológico de carne es porque la vida creo que nos puede premiar de esa manera y dejarnos ese regalito sabes de tan puro y yo no tengo yo para atrás no miro solamente estoy aquí como por 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 temblar los cientos de corazón y nunca lo he hablado públicamente te lo digo ni con él al lado ni conmigo mi vida pública ha sido bastante fuera de los medios nunca he tenido nada que que demostrar ni que ni que decir pero estoy aquí porque porque te quiero viejo y porque vamos a a que la vida nos regale unas etapas que creo que ambos nos merecemos porque también podemos ser ejemplo para muchas hay mucha gente que está viendo el programa vamos a hacer el regamiento ahora lo que te parece bien no es lo que realmente estoy yo sin duda no es un tema genocción todas las familias siempre tienen rupturas y ninguna familia espero ojalá el problema de Viviana la hiciste llorar si yo creo que también el tema de ojo público es muy difícil la gente muy poca a veces entiende lo que es es bueno el trabajo de salud continua de muchas cosas y uno se presta siempre a jugar sin ningún tipo de nada y nadie es perfecto lo único que tenemos el único poder real que tenemos como humanos es que cada vez que te pares puedes elegir de nuevo lo que sea que quieras en tu vida cada vez que agarras los ojos puedes volver a elegir y lo que tenemos que hacer nosotros y todo el mundo es elegir siempre seguir eligiendo ese es el concepto que yo tengo del amor sobre todo elegir a una persona o sea de siempre mira y todos tenemos derecho lo que acaba de decir Quique es verdad ninguna familia es perfecta siempre somos disfuncionales en algún sentido pero tenemos todo el derecho de corregir cosas y de repente cuando nos vayamos de este plano a uno mejor pues uno se puede ir más tranquilo ¿sabes? no dejarle cargas a nadie y transitar nuestra vida a lo que nos quede porque nadie sabe el tiempo que nos queda de la mejor manera posible y más tranquilo y dándole prioridad a las cosas que realmente tienen yo quería estar aquí contigo porque quería que de alguna manera le dieras un espaldarazo y así una palmada a tu hijo o un abrazo como lo quieras llamar porque sé que Quique tiene un futuro brillante porque quiero decirte que admiro a tu chamo independientemente del cariño que te tengo a ti y a Raquel porque él se ha ganado ese cariño porque es inteligente es brillante sabe para dónde va le costó trabajo descubrir su pasión ahora les echo el cuento ya va relájense le costó trabajo descubrir su pasión pero ya la encontró y eso es maravilloso porque tú encontraste tu pasión desde joven entonces primero que gracias por esas palabras que son y yo también te admiro bastante y sé que a mi amante adora con locura y también tienes un espacio aquí yo sé entonces quiero que se den un abrazo inmenso inmenso yo a él me lo voy a llevar porque tengo que hablar con él unas cosas importantes para él y para su carrera este pero quiero llevármelo con esta imagen que voy a guardar siempre en mi corazón este porque amo verlos juntos gracias ustedes se besan yo yo se dan besos como se dicen que se quieren se apretúan hola pa hola ma así así claro ok claro esa es la imagen más bonita yo te quiero echar un cuento ustedes saben esto no se lo ha dicho nadie solo Gilberto me presentó a mí las computadoras no te rías Kike en esta casa yo no sé si tú te acuerdas de eso un día yo vine acá a visitar Raquel me dice Gilberto mira lo que acabo de comprarle a Kike para que se prepare esto es lo último Viviana y me ha llevado al piso de arriba Gilberto me acuerdo como si fuera ayer y me presentaste un computador chiquitico así y de esos que tenían ¿cómo se llama? una parte de atrás muy grande así beige chiquitico un monitor lo prendiste pusiste un nombre que me acuerdo que en ese momento fue Adolfo Adolfo Hitler y salió una imagen de Hitler así y yo hice así ¡no! ¿qué es eso? así me acuerdo clarito como si fuera ayer tu papá me dijo se lo acabo de comprar a Kike para educarlo para que tenga para sus estudios bueno funcionó funcionó muy bien pero hasta maestría tengo ya hasta maestría con 30 y qué 32 con 32 años 33 33 ahorita en febrero en febrero cumple 30 años ¿quién? tiene 40 Karina cumple ahorita en febrero 40 imagínate 80 años 80 ¿tú cumples 80? 80 años muchachos pero mira yo te digo una cosa yo quiero llegar con esa mente tuya porque ustedes no saben lo brillante que es este ser lo brillante que es este ser yo me voy a llevar a Kike a otro lugar para poder hablar los dos y a ti te quiero dar las gracias por tantas cosas tú sabes que te lo he agradecido en otros momentos este pueden ver un programa lindo que le hice a Gilberto y a Carmen si van para atrás en el canal pero de todas maneras agradecer nunca está de más quiero darte las gracias por tantas cosas buenas que le has dado a este país por ser una referencia para todos nosotros por tanto entretenimiento risas, humor bueno por tantas cosas que has hecho sé que eres imparable y que ese cerebro va a millón ok y yo estoy segura que Gilberto va a seguir dando que hablar porque es Gilberto Correa no hay otro es único e irrepetible ok te quiero yo te bendiga me llevo a tu muchacho ¿me lo presta? ¿sí? sí ¿me lo presta? con Andrés con Andrés con el equipo está bien cuidado aunque ese muchacho se cuida solo porque ha rodado ustedes no saben cuánto vamos a vamos a movernos del lugar y seguimos hablando con usted ok comprando tus sueños colchones Regal la evolución del descanso viajes Humboldt recorre el mundo y vive nuevas experiencias con viajes Humboldt un mundo de opciones cargo élite y cargo élite en Europa tu empresa de carga rápida segura y confiable cargo élite envía con nosotros Impulse usamos la tecnología para hacerlo todo más fácil somos la nueva forma de estar en forma Impulse it's that easy alimentos Antoni comprometidos con la alimentación de Venezuela la mesa está servida con arroz safiro premium y excelente hazlo con amor hazlo con Santoni prueba la nueva línea de cereales Antoni sabores de otro mundo ¡Gracias!